qué tal querida familia como estamos el día de hoy bienvenidos a la explicación del king número 48 llegamos ya a la estrella solar amarilla tono número 9 dentro de la trecena del sol así es que si tú eres estrella solar y estás en este vídeo porque quieres saber qué onda qué significa con la estrella bueno les voy a explicar qué representa la estrella y qué representa el tono solar primero recordando obviamente que la estrella solar pertenece a la trecena del sol y entonces la estrella solar lógicamente cumple el propósito del sol pero viene a pulsarlo en el tono número 9 nos preguntamos o el día número 9 nos cuestionamos como pulso o me impulso para alcanzar el propósito en este caso el propósito del sol recordemos que hasta este punto en el tono número 9 ya hicimos básicamente el trabajo más intenso no en el 4 perdón en el 5 6 y 7 en el 8 habíamos hablado ayer de la integración desde el autoconocimiento a la sanación para poder brillar y el día de hoy una vez que hacemos el trabajo de la sanación de que ya sé quién soy me conozco me sano entonces cómo puedo impulsar ese brillo cómo puedo impulsar la luz que hay en mí porque recordemos que estamos buscando esta trecena convertirnos en un sol activar nuestro amor propio es decir salir con toda nuestra luz con todo nuestro brillo con toda nuestra intensidad a amar incondicionalmente que amar incondicionalmente simple y sencillamente es ser tú misma tú mismo sin ningún miedo sin ninguna vergüenza salir a expresarte y compartir lo que eres y lógicamente que llega la estrella a decirte pues la forma de pulsar o de impulsarte para que puedas brillar es pues siendo como la estrella hermoso conectando con el merecimiento la estrella representa la belleza la elegancia y el arte así es que los días estrella como el día de hoy es un extraordinario día para conectar con tu lado artístico para que toques un instrumento nosotros por aquí en mi ciudad del día de hoy justamente tenemos un concierto de música medicina así es que muy sincrónico y bueno pues hoy es un día para que conectes con el lado artístico las personas estrella suelen ser personas que les gusta mucho cantar que les gusta bailar que son juguetones bromistas que les gusta pues son personas muy alegres recordemos que la estrella y el mono son análogos siempre van caminando de la mano entonces las personas estrellas suelen ser personas también muy conectadas con lo estético son muy organizados un poco perfeccionistas hoy es un día para conectar con la belleza para limpiar nuestra casa es un día para organizar para buscar el vernos estéticamente muy hermosos ponernos una nuestras mejores ropas no que es algo que yo siempre les sugiero hacerlo cualquier día no solamente un día estrella pero pues en un día estrella en especial viene a recordarnos esta parte recordando fíjense la estrella qué hermoso porque la estrella no brilla por vanidad la estrella no se conecta con la belleza por vanidosa sino porque entiende que bueno mi cuerpo es el templo de dios y como mi cuerpo es el templo de dios pues dios o mi espíritu merecen habitar un templo hermoso un templo en armonía entonces me visto con ropas elegantes entonces no nada más me visto sino busco mi cuidado de mi cuerpo físico y vamos subiendo un poco de nivel no solamente eso si mi templo es hermoso de mi templo solamente puede salir amor mis palabras son amor mis pensamientos son de amor entonces la elegancia de la estrella realmente es el abrazar la vida con elegancia el qué tan elegante o qué tan bello soy yo para con la vida y qué tan bella recibo o observo la vida hoy es un día para entender que la vida es bella no sé si han visto por cierto hay una película que se llama la vida es bella muy sugerida para verla el día de hoy hoy es un día para abrazar la vida y darnos el permiso de que a pesar de las dificultades a pesar de las adversidades el día de hoy es hermoso por el solo hecho de estar vivos por el solo hecho de que tengo la oportunidad de respirar porque esos desafíos me están mostrando me están reflejando una parte de mí que yo puedo trabajar entonces claro que las emociones de manera natural vienen por ahí venimos a trabajar las emociones en el tono número 9 el día de mañana pero el día de hoy justamente no es lo que nos dice la la estrella date el permiso de brillar date el permiso de abrazar la vida con belleza sé elegante camina con elegancia ante la vida y abraza la vida de esa manera entonces eso es lo que representa la estrella dentro del tono solar que viene a pulsar el propósito del sol recordemos que pues la estrella tiene de análogo a el mono entonces hoy es un buen día para darnos el permiso de jugar de utilizar también la parte lúdica el pintar el dibujar todo lo artístico por eso el mono también es muy artístico es un día para ver para ponernos a ver una película para ponernos a hacer un poco de deporte también todo lo kinestésico también está relacionado con la estrella es decir no se trata nada más de hacer arte sino de convertir mi vida en arte caminar artísticamente yo entender que soy arte el día de hoy el antípoda pues recordemos que el antípoda del espejo de la estrella es el espejo o sea el maestro de nuestro del día de hoy es el orden el maestro de la estrella la estrella es la belleza la armonía y viene el espejo a desafiar buscando tener todo claro todo perfecto buscar el orden y vean qué bonito la estrella solar que tenemos el día de hoy es guiada por la semilla que hermoso mensaje nos entrega la semilla guiando a la estrella porque la semilla viene y nos dice si hoy es un día para brillar hoy es un día para embellecer para abrazar la vida con belleza y compartir tu luz por conciencia y con conciencia desde tu corazón desde tu semilla desde tu dharma recuerda quién eres porque estás aquí y comparte tu luz buscando el florecimiento de la conciencia porque es el trabajo de la semilla buscar el florecimiento de la conciencia y pues este sería el mensaje del día de hoy querida familia pues cerraría simplemente diciéndoles que el oculto es de la estrella es el caminante de el cielo la estrella se inspira y la estrella por eso tiene tanta estabilidad también cuando la estrella activa su oculto pues viene esa conexión celestial y descarga desde la fuente divina la magia de la vida para expresarla artísticamente entonces aquí es por por dónde o cómo podemos comprender por qué las estrellas son tan conectadas también artísticamente les mando un abrazo muchas luz y bendiciones nos vemos el día de mañana espero haber sido de utilidad de este día y si es así por favor ayúdame a suscribirte en el canal dejarme un comentario un me gusta y por supuesto los invito a compartir esta información para que esto llegue a muchas más personas un abrazo yo soy tú y tú eres yo en la quecha